¿Qué es el herpes genital? El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual para la cual no existe cura. El virus del herpes simple, Vechica HS, uno usualmente infecta el área de la boca, aunque también puede afectar los genitales y puede ser notorio como ampollas o herpes labial. HSV chica 2 infecta con mayor frecuencia el área genital y anal. Cuando se presentan síntomas, se les llama brotes. Cuando una persona se infecta con este virus, los primeros síntomas aparecerán normalmente en dos semanas. Alguien que haya contraído herpes genital puede tener una variedad de síntomas, incluidas llagas por las que el virus ha entrado en el cuerpo. Estos suelen aparecer en el área rectal, genital o de la boca. Algunas personas también notan bultos rojos muy pequeños que pueden causar picazón y convertirse en ampollas, pero también pueden desaparecer. Las llagas, también pueden aparecer en otras partes del cuerpo, como en la piel rota donde el virus puede haber entrado en el cuerpo. También pueden aparecer dentro de la vagina de una mujer infectada o en el cuello uterino, y también pueden aparecer en el pasaje urinario de hombres y mujeres. Con el primer brote, el paciente puede experimentar dificultad para orinar, dolores musculares, fiebre, flujo vaginal y glándulas inflamadas en el área genital. Estos síntomas pueden no aparecer durante los brotes posteriores. Los síntomas del herpes genital son diferentes en diferentes personas. Algunas personas infectadas tienen brotes muy leves, mientras que otras no tienen ningún síntoma. Sin embargo, una vez infectada, una persona con el virus puede transmitir la enfermedad con mucha facilidad, ya sea a través de las relaciones sexuales o el sexo oral. También se puede transmitir a través del contacto piel con piel con la piel rota. Se debe enfatizar que el herpes no es una infección potencialmente mortal y es una enfermedad de transmisión sexual muy común. Las investigaciones han demostrado que uno de cada cinco adolescentes y adultos en Estados Unidos están infectados con herpes genital, incluida una de cada cuatro mujeres. En los últimos 30 años, la infección en adultos jóvenes y adolescentes ha aumentado en un 30%. Si bien el herpes es una enfermedad incurable, hay medicamentos disponibles para ayudar con los brotes, tratar los síntomas y disminuir el riesgo de transmisión del virus. También hay servicios de asesoramiento disponibles para ayudar a los pacientes a hablar sobre cualquier ansiedad que puedan tener después de contraer la infección.